Música Música Y yo con el arte de la simulación Algo que presto atención Cerebro y medio para la pasión Yo sano soy un chico común Que quiere un poco de acción Y tanta comodidad Yo solo quiero un poco de acción Música Y tu belleza que va a quitar Ahora quiero dar Música 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 ¡Suscríbete al canal!